Continuamos desarrollando los diferentes temas previstos para este sábado. Nuestro programa Campo Directo firmó recientemente un importante convenio con la firma AgroGlobal, principal centro virtual de capacitaciones agropecuarias, y te contamos cómo lo podés aprovechar. AgroGlobal es una institución educativa e innovadora en la cual desarrollamos capacitaciones y formaciones agropecuarias de manera online. AgroGlobal nace con la intención de poder formar y capacitar al sector agroindustrial. Hace dos años ya venimos trabajando con la Universidad y la Facultad de Ciencias Agropecuarias en un convenio de participación con el objetivo de poder dictar capacitaciones online en conjunto. Con su certificación y docentes, nosotros aportando nuestras herramientas y plataformas virtuales. Recalcar que nosotros hace cuatro años que estamos trabajando en lo que es formación virtual y ya tenemos un equipo de 24 profesionales multidisciplinarios trabajando con profesionales y distintas temáticas para poder dictar cursos. Nosotros nos diferenciamos mucho en lo que es las redes y los contactos que se forman a través de estos cursos. Tenemos profesionales de toda Latinoamérica tomando el curso y dictando los cursos también. Nosotros tenemos temáticas y trabajamos con temáticas relacionadas con las buenas prácticas, con la sustentabilidad, con la innovación y la calidad en los procesos. Este año comenzamos con la tercera edición de cursos virtuales. Estamos dictando tres temáticas, una en calidad de carne y res bovina, en energías renovables fotovoltaicas y axel agropecuario. La verdad que con mucha difusión tuvimos convenio con varias instituciones que promovieron la comercialización del curso, por lo cual tenemos más de 200 participantes en esta edición. Además de los cursos, también comenzamos a trabajar en conjunto con la comisión de enlace. Estamos capacitando a todos los ateneístas del país. Tenemos un curso lleno de 32 participantes que se están capacitando en formación en oratoria y comunicación institucional. Los cursos son ediciones cada tres meses. La próxima inscripción va a ser en agosto. La cuarta edición va a arrancar el primero de agosto. Con estas tres temáticas y estamos viendo de poder incorporar con docentes españoles, una temática sobre economía circular y todo lo que son leyes para la exportación de carne. Desde AgroGlobal nosotros tenemos firmado, como ya dije, la certificación con la Universidad Nacional de Córdoba y también estamos certificados por la Universidad de Murcia de España, así que los cursos están certificados por esas dos instituciones, junto con la certificación de AgroGlobal. Estamos en proceso de certificación para una diplomatura en el curso de calidad de carne y res bovina, que estimamos que a fin de año ya va a estar listo. Bueno, en relación al ciclo de agroconferencias que estamos desarrollando con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ya desarrollamos tres charlas. La primera fue en reemplazo a la jornada de picado, que se hace todos los años en el campo de escuela. La hicimos virtualmente con una asistencia de casi 200 participantes. Después tuvimos dos jornadas de lechería con profesionales de Australia, hablando sobre el sistema de producción australiano. Y el jueves pasado estuvimos, con la presencia de Claudio Laomelo y Daniel Caón, con una jornada sobre empresas familiares, oportunidades en tiempos de COVID. Para futuro estamos planificando una charla sobre impuestos agropecuarios con el licenciado Mariano Chigaray y con el ingeniero agrónomo Alejandro Pérez una charla sobre lo que son bioinsumos. Nuestra página web es www.agroglobalcampus.com Ahí van a poder encontrar todos los cursos que estamos dictando, también el formulario de inscripción para las agroconferencias y demás información. Interes.